El modelo del flujo circular de la renta no es una extrapolación al ámbito de la macroeconomía de la teoría también errónea del equilibrio general de Valkas, donde todo es sincrónico, sucede a la vez, un sistema de ecuaciones simultáneas, no hay tiempo, y si se mete el tiempo es espacializado, es una caricatura del tiempo, un uso índices, cuando el tiempo en economía es un proceso empresarial que se imagina que era el futuro y se queda de ganada por los empresarios. Y todo este análisis dinámico del tiempo es el que no se enseña en las facultades porque no se incluyen los libros de texto, porque desde la Segunda Guerra Mundial ha preponderado la concepción del equilibrio. Esto es importantísimo, porque el hecho de que se quiten las etapas intermedias del proceso productivo hace, por ejemplo, que toda la contabilidad nacional que nos guía nos iba para el naval. Todo lo contrario, es engañosa y distorsiona las decisiones que se toman en base a ella. Porque las cifras del Producto Interior Bruto, a pesar de su apellido bruto, no son Producto Interior Bruto. Esa contabilidad es resultado, es una excrecencia, es decir, una cagada teórica del análisis keynesiano, de ese análisis del equilibrio donde todo sucede a la vez. El Producto Interior Bruto solo incluye bienes finales, el valor de los bienes finales del consumo y el valor de los bienes de capital que llegan al usuario final. Y deja fuera tres cuartas partes de lo que pasa en la economía. Es decir, toda la facturación de las etapas intermedias. Sobre textos, si lo leen ustedes, lo dice siempre muy pequeñito, los estudiantes pasan por alto y tal y se da cuenta, los políticos no los hay, los periodistas tampoco. Y mis compañeros catedráticos, para que hagan los profesores titulares, a un mes. Dejan fuera tres cuartas partes. El argumento que dicen ellos, no es que si yo en el camión Pegaso, ya meto todo el valor, también he puesto el valor del carburador, de las ruedas, si metiera el valor del carburador y de las ruedas que producen en ese mismo año la empresa que hacen los carburadores y la empresa que hacen las ruedas y la empresa que está en mirada de hierro y la empresa del atorno estaría cayendo en el vicio de la doble contabilización. No, porque el carburador que está en el Pegaso es distinto, no tiene nada que ver del carburador que se produce por la empresa de carburadores. Y el acero que está en el Pegaso es distinto del acero que se produce en el ejercicio. Y el hierro que está de la mina es distinto del que está incluido en el camión. El hierro que está incluido en el camión, queridos asistentes hoy a esta clase, es un hierro que se extrajo hace seis años o cinco. Y el hierro que ahora estamos extrañendo es un hierro que terminará no se sabe dónde en un camión, en un barco o en una estructura metálica dentro de tres, cuatro o cinco años. Por eso escuchamos y llevo la siguiente idiotez, que la crisis es como consecuencia de la calidad del consumo, porque con gran diferencia el consumo es la componente más grande del PIB. ¿Cómo lo va a ser? ¿Cómo lo va a ser así? Si ha eliminado usted el PIB precisamente tres cuartas partes, que es lo que nos interesa, las etapas intermedias. El consumo es la parte todo lo contrario, menos importante del esfuerzo económico, representa la parte menos importante del esfuerzo económico de un país. Entre la cuarta y la quinta parte. Como mucho un tercio. Las otras dos terceras, tres cuartas partes, es la facturación de las etapas intermedias, que no están recogidas por ninguna de las cifras de la contabilidad nacional. Y como mucho se analiza y se dice, no pues en términos... ... ... ...